Buenos días familia, hoy ensalada de cogollos, bacalao y pimientos asados. Pasamos un poquito los pimientos por la sartén, dejamos enfriar y ya montamos la ensalada. Las retiramos. Ya tenemos fríos los pimientos, ahora les partimos en tiras. Hacemos lo mismo con la cebolleta. Lo partimos en juliana. Echamos un poquito de sal. Ahora vamos a hacer la vinagreta. Partimos pequeñito un tomate deshidratado. Deshidratado. Vamos a hacer la vinagreta. Vamos a hacer la vinagreta. Vinagre balsámico Mostaza en grano Un poquito de sal Una cucharada aquí que se vaya macerando Vamos a hidratar con un poquito de moscatel las pasas Estas pasas son opcionales Partimos los cogollos en cuartos Vamos a montar la ensalada Esta ensalada es para dos personas Partimos el bacalao Añadimos las pasas Y el moscatel que nos ha sobrado Lo añadimos a la vinagreta La ensalada de bacalao y pimientos está lista para comer Que aproveche Si te ha gustado el vídeo Dame un ok y suscríbete